Música Un saludo muy especial para mi papá y toda mi familia que estén en Orito, Putumayo Un saludo para toda mi familia que se encuentra en el municipio de Orito Un saludo para mi mamá y para mi familia que las quiero mucho Un saludo para toda mi familia que se encuentra en Orito, Putumayo Un saludo para toda mi familia que se encuentra en Orito, Putumayo Un saludo para toda mi familia que vive en el Putumayo Un saludo para toda mi familia que se encuentra en el municipio de Orito, Putumayo Un saludo para mi mamá y mi papá que se encuentran en Orito, Putumayo, gracias Un saludo para mi mamá que se encuentra en el Putumayo Un saludo para todo mi departamento del Putumayo que lo estamos representando en el ponibaloncesto en estos momentos Y un saludo especial para mi familia en el municipio de Orito y a todo mi pueblo de Orito ¡Utumario! ¡Utumario! ¡Utumario!